El tema de seguridad es un tema que estamos trabajando de manera conjunta y que habremos también de tener relación y comunicación con el gobierno federal, que sin duda es uno de los temas más importantes en la agenda, el poder conjuntar esfuerzos, el poder unificar una plataforma de información, el poder generar a partir de políticas públicas unidas, de correlación de fuerzas entre las policías estatales, en conjunto con la Policía Federal, acciones concretas que nos den más resultados. Compartir lo que se refiere a la información que tenemos, en lo que son los datos que tenemos de los diferentes temas que tienen que ver con la delincuencia, que tienen que ver con los delitos, es más, pudiera aumentar todavía la información que tiene que ver con las legislaciones estatales en los diferentes rubros, en lo que se refiere al tema de seguridad pública.